El programa de Red de Cuido, impulsado por la actual administración, tendrá a partir de ahora el rango de ley, luego que los diputados de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminaran un proyecto de ley en ese sentido. Los objetivos que busca esta iniciativa son garantizar el derecho a todos los niños y niñas prioritariamente de 0 a 6 años a participar en programas de cuido en procura de su desarrollo integral. Con esta nueva ley se faculta al Ministerio de Educación a apoyar la operación de la red con acceso a infraestructura educativa en horarios distintos a los utilizados para la prestación de los servicios propiamente educativos. Con relación al financiamiento de la red, se establece que aparte de los recursos con que cuentan las entidades y órganos integrantes, se dotará también de recursos provenientes de otras fuentes, al menos un 4% de todos los ingresos anuales ordinarios y extraordinarios del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares o de SAF, los cuales se destinarán a la operación, construcción, ampliación y mejora de infraestructura de los centros de cuido y desarrollo infantil. Asimismo, todos los recursos que serán girados directamente del Fondo de Asignaciones Familiares a las siguientes unidades ejecutoras de la red de cuido, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Patronato Nacional de la Infancia y las Municipalidades, según lo dispuesto por la Secretaría Técnica de la Red de Cuido.